¿Qué es el fútbol? Yo de chico practiqué el fútbol, pero por ser un deporte de equipo, de conjunto, pues no me gustaba que yo hacía las cosas bien y algunos de mis compañeros no destacábamos. Y en el boxeo vi que era más personal, si tú entrenabas bien, te preparabas, pues te iba bien. Fue ahí en Parral Chihuahua, mi entrenador fue Rubén Castrejón. Me acuerdo como tío, tenía 15 años, empecé a boxar y me acuerdo que llegaba y me decía pégale a los costales o algo así. Y yo, no, yo quiero boxear, yo quiero boxear. Me acuerdo que a la semana, porque estaba insiste, insiste, me puso la primera vez. Me cerraron un ojo luego, luego. Y pues así fui subiendo poco a poco. Después ya a los 16 años fue mi primer nacional, que fue en Mérida, Yucatán. Tenía 16 años y saqué plata. Y al siguiente año fue donde me quedé campeón en Zapopo, en Jalisco. De ahí fue cuando me llamaron a la selección. Y pues ya de ahí, a los seis meses estaba participando en los Juegos Centroamericanos. Tiempo después en los Panamericanos. Y ahora en el Pro Olímpico, gracias a Dios, conseguí el pase a los Olímpicos. Yo voy a dar el todo por el todo, a ver si podemos, nosotros los tres que estamos calificados hasta ahorita, aunque yo creo que van a ser más, devolver la gloria a México de estar en el podio en unos Juegos Olímpicos en boxeo. Sé que desde el 2000 no se logra. Espero ser yo quien devuelva la gloria a México y a Chihuahua. Yo pienso que, pues como lo hicimos esta vez, debe de manejar las peleas a distancia larga, las primeras, para no entrar tanto al intercambio. Ya cuando estás en el intercambio, pues es estar ahí golpe con golpe. Ya cuando es un rival bastante fuerte, como nos gustan los mexicanos, ahí es cuando ya entras al cuerpo a cuerpo, ahí cara a cara. Por eso somos tan atractivos a todo el mundo, porque nos gusta estar ahí en el cara a cara.